Pachateame Me fui de ahora, pa' la República Americana Ay mamá Hoy voy a declarar lo que siento Es que el mundo es injusto conmigo Ya no siento ningún remordimiento Vuelve mami que yo te necesito No me importa lo que diga la gente Que hablen toda la M que quieran Si vendías tu cuerpo por plata Que nadie se meta, yo te voy a amar Al final esta vida es mía Y con quien la comparta no debe importar Ay mamá, ay mamá No me importa lo que digan Ay mamá, ay mamá Mientras tú seas solo mía Ay mamá, ay mamá Conmigo la vida es vida mía Ay mamá, ay mamá Que sufran por la herida No me importa lo que digan la gente Que hablen toda la herida Que hablen toda la M que quieran Que hablen toda la M que quieran Si vendías tu cuerpo por plata No me importa lo que digan No me importa lo que digan Ay mamá, ay mamá Mientras tú seas solo mía Mientras tú seas solo mía Ay mamá, ay mamá Contigo la vida es vida mami Ay mamá, ay mamá Que sufran por la herida Suena yo, suena yo Cruzada Apúntame te hit Dame swing, dame swing M-R Ay mamá, ay mamá Ay mamá Conmigo, conmigo Ay mamá, ay mamá Ay mamá Mami linda Ay mamá Esta vida es mía Ay mamá Y yo te quiero conmigo Ay mamá Ay mamá Ay mamá Que yo quiero mis hijos contigo mami Ay mamá 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 Gracias por ver el video.